¿Cómo se contabiliza como gasto de campaña si usted asiste a la marcha? Mira, yo lo que dije es que quien tiene que responder es el INE. Voy a muchos eventos que organizan organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara. No tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Shemba. Nomás súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las barras, todos los camiones, los miles de playeras que regala, y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento del Zócalo, cuánto Shemba, porque tú llevaste gente desde Tijuana, de todos los lugares en camiones, a la Ciudad de México. La gente que va a llegar al Zócalo, en caso de que yo vaya, o bueno, la inviación, va a ser por su pie. No van a ser camiones. Es más, el día que estuvimos en Fresnillo, habían salido de Fresnillo tres camiones al Zócalo, al evento de Shemba. Quiero ver en cuánto contabilizó el INE esa concentración que tuvo Shemba. O sea, soy chilelecho, entonces, de que te lo contabilicen, ¿podría poner en duda tu asistencia? No, no, yo creo que no. No, porque mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo, cuando yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro, aquí no va a haber que me multen. O sea, Shemba declaró 40 millones, creo, 30 millones en su pre-campaña y la multaron con 40 millones. O sea, porque nunca declara lo que realmente se gasta, sino anda ocultando la información. Así como ocultó su casa, así anda ocultando los gastos de campaña. ¿No me parece que el INE responde a los intereses de Morena? Esa solicitud lo hizo incluso Mario Vergado. Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Shemba, con la que me ponga de frente. O sea, yo puedo con todos. Hay un tema que está ocurriendo desafortunadamente, el conflicto de México con Estados Unidos, por el tema de no autorizar las visas de los agentes de la DEA. ¿Esta problemática qué te significa? Toda vez que no se está permitiendo la colaboración. No tenemos energía eléctrica. Ayer me decían que varias industrias pararon en Nuevo León. Las acereras, tuvieron que parar varias plantas industriales con pérdidas millonarias. Me dicen que aquí hay varias maquiladoras que tuvieron que parar el día de ayer. O sea, es un gobierno inepto, ineficaz. Y en lugar de ponerse a trabajar acá en Estados Unidos para cooperar en temas de lavado de dinero. Pero lo que pasa es que no acabamos de entender que Morena es el partido de los delincuentes. Aquí, aquí nació Carmona, aquí en Tamaulipas. Aquí, cuando nombran a su hermano director de la aduana de Tamaulipas, crece la importación de combustible robado. Les doy el dato. Es un dato del SAT. Hagan trabajo periodístico de cuánto combustible reporta el SAT que se ha robado en cada año. Nosotros estimamos 150 millones de barriles de petróleo de combustible importado de manera ilegal. Comparen las importaciones de Estados Unidos y las exportaciones de Estados Unidos. Analicen los diferendos. Estamos hablando de 700 mil millones de pesos que Morena y sus aliados se han robado para las campañas electorales. Entonces, Carmona financió la campaña de Tamaulipas de Sinaloa. Por eso le mataron en Nuevo León. Y el hermano está como testigo en Estados Unidos. ¿Por qué en México no se investiga todo esto? ¿Por qué no se investiga cómo está entrando dinero del narcotráfico a las campañas políticas? Ya llegó la hora, ya llegó la hora de que se despierte y nos demos cuenta que estamos en manos de los delincuentes. No puede ser que Reynosa, el cobro de piso Matamoros esté a la orden del día y el alcalde no haga nada y el gobernador no haga nada. Pregúntenle a la gente. ¿Su opinión sobre el simulacro universitario electoral? Pues la verdad es que yo puedo hacer una en Twitter ahorita y gano por 97%, la neta. A Tamaulipas le preocupa la inseguridad y la migración de tantos que han llegado aquí y se han estancado. Y esto ha elevado la delincuencia en la ciudad. ¿Qué va a hacer usted? Tamaulipas tiene razón. Tamaulipas iba bastante bien. Había logrado ser el cuarto lugar en seguridad en sus carreteras. Hoy, otra vez, es un estado súper inseguro. Voy a ir a Ciudad Mante, donde acaban de matar a nuestro candidato alcalde. En esa zona, ayer mataron al hermano de otro presidente municipal. La cosa que está quedada en Tamaulipas. Aquí en Tamaulipas, el cobro de piso creo que es de las cosas que más le preocupa a la gente. Le cobran a los taqueros. La delincuencia le vende la carne a los taqueros. Le cobran a los tortilleros. O sea, la extorsión y el cobro de piso aquí en Tamaulipas es una cosa cada vez más terrible. Y en ese sentido, los tamaulipecos van a tener una presidenta que sí va a aplicar la ley. Tengan la certeza. Y en segundo lugar, pues hay que hacer este trabajo con Estados Unidos. Pues hay que darle visas a las gentes que tienen que trabajar para que nos coordinemos y podamos resolver el tema de la migración, regular la migración. O sea, hay demasiado tráfico de personas desde la frontera sur hasta acá. Gente que trae a los migrantes en camiones, en condiciones realmente lamentables, viviendo la gente en la calle. Vimos cómo estaban en el parque. Y eso, pues no es posible. Hay que trabajar coordinada con Estados Unidos para tener recursos y atender a los migrantes. Gracias. Gracias. Gracias.